Muy buenas gente, aquí está el nuevo capítulo de cómo construir una buena casa En este caso va a ser en forma de vídeo, en forma de directo Y voy a explicar un poquito por qué no he traído esta serie durante bastante tiempo Bueno, bastante tiempo, una semanita y pico, pero bueno Voy a poner de día primero, como era, time set 0 Vale, y ahora voy a explicar por qué no he traído esta serie durante un poco de tiempo Bueno, tampoco hay excusa, ¿no? O sea, voy a explicar por qué no he traído La cosa es que he empezado a hacer guías en directo, ya sabéis Soy gran fan de jugar a muchísimos juegos diferentes, muchos géneros Me encanta jugar y más me gusta jugar con vosotros Y ahora con los directos tengo más oportunidad de subir más contenido en forma de guías O sea, más juegos, ¿vale? Entonces, como estoy tan a gusto con vosotros en los directos, en esos juegos, en GTA también y tal Pues simplemente porque no he encontrado un hueco para Minecraft O sea, todos los días me apetecía seguir con las guías y no he encontrado un hueco para Minecraft Simplemente por eso, o sea, no es ni una excusa ni es nada Simplemente por eso ya me vais a perdonar Lo siento muchísimo, ¿vale? Es que tengo un calendario bastante apretado, ¿vale? Ya sabéis que durante todo el día suelo estar trabajando Aunque esto un poquito cambiará, ¿vale? De aquí en adelante porque tengo un poquito más libre Un poco más libre, tampoco tengo muy libre Pero bueno, la cosa es que mi hora libre simplemente es la hora del directo O sea, cuando juego con vosotros es cuando yo tengo mi hora de ocio, ¿vale? Entonces me gusta jugar a guías, como suelo hacer en casa Lo que pasa es que como no tengo más tiempo, quiero jugar en directo a guías Así me quito, mato dos pajaros de un tiro Vale, pues esa es simplemente la razón, ¿vale? Intentaré traer más Minecraft Minecraft, Minecraft Más Minecraft, ¿vale? Os lo prometo, lo siento muchísimo por no haber traído el ante... ¡Oh! Marco Aurelio ¿Qué haces aquí? Vale, ¿alguien me dijo este momento? No, esto... No, ya lo cambié, ya lo cambié, vale, perfecto Me dijo alguien que estaban esos cofres que eran de trampa Y no eran unos cofres normales ¡Ay, Sergio, tío! Que nadie me ha dicho todavía ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, nadie me lo ha dicho todavía Me cago en la leche Mira, a ver Voy a comentarlo otra vez en este capítulo ya que me acuerdo Encendemos esto, ¿vale? Esto está ya levantado Aquí habría agua Y caería Y caerían todo... Todas... Joder, todas semillas caerían aquí, ¿vale? Con el trigo Vale, hasta ahí bien Tengo este sistema varias veces puesto ¿Vale? Uno, dos y tres Vale, hasta ahí bien La cosa es que no sé por qué No sé por qué razón Le doy a apagar esta Se apaga hasta aquí Pero aquí no afecta O sea, y no se bajan estos Tendríamos que poner palancas individuales Entonces yo no sé si se podrá automatizar O sea, solo con uno Poner los tres O habrá que hacer con palancas individuales Que tampoco me importa nada hacer con palancas individuales Ahora que estoy pensando Igual... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en! Vale, vale, vale Que me sale un creeper No, no Ostras, que susto me ha pegado Dios mío Me ha salido ahí Y ha sido como What the fuck, tío ¿Qué coño haces aquí? No deberías estar aquí, tío Vale, muy bien Pues eso Lo que decía No voy a... No voy a pasar más tiempo aquí Porque simplemente Si me decís la solución de esto Muy bien Si no, pongo individuales Y no ha pasado nada aquí Bien Aquí tengo una plantación de... ¡Ah! Me dijisteis para levantar esto Es verdad, es verdad Pues venga, vamos a levantar un poquito esto Me dijisteis que pusiera una altura ¿Vale? Dos Vale, y... Bueno, ya os digo Lo siento muchísimo, de verdad Es que me jode mucho Pero lo que pasa es que yo no... Ya sabéis que yo no vivo ni mucho menos de esto Y tengo el tiempo limitado Y dentro del tiempo limitado que tengo Estoy haciendo bastante, yo creo Y yo pienso Entonces... No puedo traer todos los contenidos que quisiera O sea... Joder, si viviese esto Me encantaría traer tres vídeos al día Con todo el contenido que quería No sé qué Pero claro, yo tengo mil cosas más Aparte de esto Y no puedo dedicarle tantísimas horas a esto Entonces ese es el problema principal de YouTube ¿No? Pero aún y todo ya le dedico hora y media Yo creo que por ahí ando al día ¿No? Entonces yo creo que... Que es suficiente Yo creo que es suficiente Lo que pasa es que me encanta jugar a guías Ese es el problema, tío Me encanta jugar a guías Soy un... Me encanta jugar a juegos distintos Disfrutar de todos los juegos Minecraft, por ejemplo, me he metido cientos de horas O sea, entre todo Entre jugar multijugador O todo Le he metido cientos de horas seguro Entonces... Eh... Claro Yo he jugado a Minecraft Lo que he jugado ya ¿Vale? Ya como... Entonces de aquí a adelante Pues yo disfruto de Minecraft Pero cada poquito O sea, voy cada poquito Entonces... Uh... Que tengo sin poner esto Vale, ahí estamos Entonces por eso no traigo tan a menudo Porque me gusta disfrutar de todo un poquito Simplemente ¿Vale? Estoy... Estoy viendo dónde nos quedamos Porque... ¡Ay! Vale Ya está Ya está Estaba recordando, tío Ahí la memoria me estaba fallando, tío Muy bien Ya me acuerdo Si no me acuerdo mal Hicimos por aquí un pasajero ¡Oh! ¡Oh! Ya está Ya está Aquí está el pasajero Aquí nos quedamos Que teníamos un exceso desde fuera Desde aquí Desde fuera Eso es Y luego teníamos un... 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 Un cuartito en el otro lado Eso es Aquí nos quedamos Vale, vale, vale Joder, ya decía yo Estaba intentando recordar dónde nos quedamos Y no me acordaba, tío Aquí estaba Y aquí tenemos Justo donde el agua Tenemos un... Un cuartito ¡Hola, pollo! Vale Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí Eh... ¿A cuánta altura está esto? Uf, está injusto Está injusto Nada, vale Esto nada Eh... Vamos a hacer un cuartito aquí De seguridad Bueno, de seguridad Vale Toma seguridad Eh... ¿Qué es esto? Vale No me voy a meter ahí No, no me voy a meter ahí Cierro esto Y me quedo tan a gusto Vale Y me quedo tan a gusto Muy bien Pues voy a intentar hacer un cuartito bonito por aquí Y por abajo No, no hay... No, no ¿Qué ponemos aquí? Podemos poner maderita... Venga, esta maderita que no hemos puesto Pues lo ponemos por aquí Eso es Vale, perfecto Ya sabéis Bueno, para los que no sepáis O seais nuevos en el canal O lo que sea Ya sabéis que este... Bueno, no sabéis Ya... Yo digo siempre sabéis Pero no sabéis Eh... Que esta serie va a constar de... ¿Está bien hecho? Va a constar Sí, ¿no? Eh... De 100 capítulos, ¿vale? Eh... Yo creo que es una cifra redonda Y hay que terminar... Algún día hay que terminar la casa Es que hay que darle un fin Entonces, eh... He pensado 100 capítulos que están bien Y... A ver... Que no caiga agua Ahí, perfecto Y a los 100 capítulos Pondré para subir la casa Con lo que tranquilos Tendremos para subir la casa Y podremos disfrutar todos de esta casa ¿Vale? Con lo que tranquilitos No pasa nada Muchos me decís Pon para descargar En los 100 capítulos Tendréis para descargar la casa ¿Vale? Aquí estoy pensando ahora Que es una mala idea ponerlo Vale Vale Así, así Estoy pensando ahora mismo, eh O sea, no sé Escaleras, espera Escaleras Cogemos escaleras de estas No sé qué poner Ahora mismo Entonces Vale, ponemos un cuartito aquí Y por ejemplo aquí Un par de camitas Eso es Porque antes no podíamos caer por el techo Después a ver si retocamos las paredes Me da un poco miedo las paredes No Las paredes las vamos a dejar igual Porque, claro Es que se ve lo de fuera Y el exterior se ve Vamos a dejarlo así Las paredes Eso sí Vamos a intentar A ver si se puede Bien, bien Se puede Se puede Se puede Vamos a bajar uno más Eso es Ponemos maderita esta Y Mierda Joder No me jodas, tío Quería hacer O sea, como un Otro cuarto aquí Pero es que no voy a poder Porque me Vale, tendré que hacer así No hay otra manera Vamos a poner Así Vale, es que no hay otra manera No hay otra manera de hacerlo Entonces aquí ponemos cofre Cofre, 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 cofre Perfecto Ahí Ahí abrimos Perfecto Hay otro cofre Y aquí se puede poner otro cofre igual No, no se puede poner No Vale, ahí tenemos un cofre Esto por ejemplo Podemos ponerlo de cristal Yo creo que estará guay Esto de cristal Cristal Eso es Ponemos la madera esta También por el suelo Porque se va a ver con el cristal Oh Qué guapo está, chaval Ahí estamos Y por ejemplo Aquí al fondo Podemos poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Eso es Ahí, ahí Mira, mira, mira Qué guapo, chaval Ahí para dormir Incluso podemos Ah, todavía no podemos dormir Vale Vale Lo primero ya está hecho Lo segundo Joder No, esto no Weather Clear Muy bien ¿Está de noche? Vale Está de noche Y está lloviendo Perfecto Weather Time set Ahí estamos Muy bien Pues ahora Para el cuarto que más necesitamos Cama Esto Unos hornos Vale, eso es Unos hornos Que podemos ponerlos Por ejemplo Aquí podemos poner los hornos Hornos Eso es Unos hornitos aquí Ahí Perfecto Y por último Bueno, aquí también podemos poner un par de hornos Eso es Así para que quede un poquito simétrico Ah, qué susto me ha pegado Para que quede un poco simétrico Eh, qué más necesitamos Hornos Eh Y yo creo que así no mucho más, eh O sea, básico Esto es un Campamento básico Vamos a poner una puerta Puerta Eso es No, vamos a ponerla normal Vale No vamos a complicarnos aquí la vida Ponemos una puerta normal Pero se podrá pasar por aquí Eso es Entonces tendremos que cerrar esto Tendremos que cerrar de una forma A ver Un momento Yo creo que la puerta la voy a traer un poco más aquí Sí Creo que va a ser lo mejor Traigo la puerta aquí Pongo esto aquí Y rellenamos esto así Eso es Creo que esta es la mejor forma de hacerlo Entonces Eh, podemos quitar uno de aquí Eso es No pasa por la puerta, ¿no? Perfecto Y ponemos dos carteles Carteles Eso es Y ponemos dos cartelillos aquí Uno Aquí Dos Y dos aquí Eso es Muy bien Muy bien Así podemos pasar y no pasa el agua Quitamos esto Y rellenamos esto Perfecto, chaval Ahí estamos Aquí nos queda nuestra super casita así Ahí todo cool Me gusta, eh Ha quedado bonita, eh Ha quedado bonita Sí, señor No se puede decir que no Perfecto Aquí otra puertita Y ya tenemos Mira, por ejemplo Podemos coger un poquito de iluminación aquí No, un poco Espera un momento Este hay que hacerle justo por la mitad La puerta, ¿vale? Quitamos esto Y aquí hay que hacer algo así Podemos Podemos hacer un almacén, por ejemplo O, espera un momentito Vale, yo creo que Mira, queda hasta bonito, tío Queda hasta bonito Mira Pues hacemos así Eso es Y aquí Cerramos esto Lo primero Eso es Ponemos una puertita aquí Joder Qué chabolo nos hemos montado aquí en un momento Mira, mira, mira Qué bonito Eh, qué bonito O sea, es que Es que Dios mío Esto es, esto es Y esto con tierra, eh O sea Con tierra que es más feo que el copón Pero mira Lo que nos hemos montado Montado Vale, me voy a sentar bien aquí Uopa Muy bien Si podéis votar el vídeo Gracias muchísimo Ya sabéis que Todo like ayuda Cuanto más votos tenga el vídeo Más rápido traeré ¿Vale? No es No es por mí ni nada Pero A mí me anima Que me votéis Entonces Me anima también A traer más rápido Estos contenidos ¿Vale? Es Que va a ser A ver Tiene que ser recto Hasta aquí Vale Y aquí hay otra Otra pequeña habitación Vamos a hacer otra Habitación pero cuadrada ¿Vale? Así Eso es Y aquí vamos a hacer otro Otro cuartito Pero Más raro, tío O sea, no más raro Sino Que este cuarto va a ser más Un momentito Voy a coger así Más funcional Ya sé que no me entendéis Ni nada Porque yo tampoco me entiendo Espera Vale, no hay enemigos Vale, vale Cogemos una lucecita de estas Y la ponemos Aquí Aquí, por ejemplo Eso, si seguimos rompiendo Desde aquí Romp... ¡No! Mierda A ver ¿A dónde sale? Sale aquí, vale Entonces tiene que ser hasta aquí justo Perfecto Cerramos esto Y esto Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto también tenemos que cerrar Es que Me gusta ir poco a poco O sea, las cosas poquito a poquito Eso es Así No, yo creo que Sí, con esa altura ya basta Vamos a dejar esa altura Así Ya va Ya va haciendo un cuarto Ya veis que Como se está haciendo un cuarto, ¿no? Entonces aquí lo mismo Vamos a cerrar esto Muy bien Y... 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 Ya estamos visualizando lo que Tengo en mente Vale Entonces veníamos de aquí Eh... De aquí sería un camino Eso es Unas escaleritas Que serían aquí Y llegaríamos aquí Eso es Me parece perfecto Me parece perfecto Cogemos escaleras de madera De madera clarita Eso es Ponemos aquí Y llegamos al lado verde Me parece perfecto Y ahora sí que vamos a coger La madera clarita Y la vamos a poner en el suelo Para que quede bonito Ostras, pues está quedando bonito Esta parte, ¿eh? Ya sabéis que me encanta Hacer pasadizos secretos Todas esas cosas Vale Entonces... Mira, vamos a hacer una cosa ¡No! ¡No! Ahí Muy bien Perfecto Y perfecto Vamos a quitar los suelos Y vamos a hacer de diferentes colores Los suelos Para que distingamos las partes ¿Vale? Entonces cogemos esto Y lo hacemos oscuro Por ejemplo Por poner un ejemplo Lo ponemos oscuro Así Es como que diferenciamos Las partes de De la estructura interna Eh... Que bien ha quedado, ¿eh? O sea No sé ni lo que he dicho Pero ha quedado bien Sí, la estructura interna O sea, digo Que Esto al ser como pasadizos Distinguimos Que cada uno va para un lado Aunque se supone Que ya sabemos Que cada uno va para un lado Pero da igual Da igual Entonces Este irá para Este va para Para, para Vale Para aquí Entonces Esto lo que podemos hacer Es quitar esto Espera un momento Sí Esto así Lo mejor va a ser Espera un momentito Sí Yo creo que venir por aquí Así Cuando se sube Sí Sí Me parece perfecto Venga Así estamos Me parece perfecto Dejarlo así ¿Vale? Eh... Sí que tenemos que hacer Como un caminito aquí Yo creo Eso es Y aquí subimos Yo creo que Así queda mejor Así para venir Directamente aquí Vale Perfecto Eso es Y lo que tenemos que hacer Eh... Incluso Directamente No 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 Directamente No Eso es Este va a ser camino Eso es Muy bien Entonces Cogemos Madera Madera No 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 La he cagado Pues tendremos que poner un pequeño escalón aquí No se donde pero Un pequeño escalón habrá Bueno da igual Pues habrá un Un pequeño escalón No se No se Es que es Ahora es difícil Coordinar todo Porque Ahí Vamos a Claro, porque es que esto no va a esta altura ¿Veis? Es que no va a esa altura Entonces el escalón puede estar Aquí, por ejemplo Eso es, aquí escaleras Escaleras, escaleras, cogemos las claras Eso es Vale, me parece correcto, ¿eh? Me parece correcto Y así venimos y ya tenemos otro camino hecho Y cogemos esto, por ejemplo, y lo podemos poner aquí En cada camino, yo que sé, por poner un... Esto es ejemplo, ¿eh? Luego ya se hará bien esto Muy bien Lo siguiente, la siguiente entrada, vale Ya esta tenemos finiquitada, esta también Vamos a la siguiente Esta entrada yo creo que debería estar Justo enfrente de esta ¿Vale? Justo aquí, yo creo Esta es mi opinión Así, eso es Cerramos esta por ahora ¿Vale? Y vamos a colocar esto Como si fuera nuestra entrada, eso es Tendríamos dos de frente, ¡oh! encajaría justo Vale Encajaría justo, chaval Fijaros Los tres Y aquí podríamos hacer una pequeña... No sé, una... Algo, no sé No sé qué hacer, pero se podría hacer algo Ya se verá, ya se verá Entonces, vamos a coger... Wee, 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 wee No sé, a ver, vamos a coger esto primero Espera un momentito Vamos a ponerlo todo a la altura Cogemos esta Eso es Y lo pintamos así Eso es ¿Hasta dónde hay que ir? Venga, voy a seguir por aquí Venga, vamos a seguir por aquí Hasta aquí más o menos, a ver Un poco antes Justo... Justo, justo, justo Dos antes Ahora os pongo luz, eh Ahí Justo dos antes Hasta aquí, perfecto Entonces cogemos esto Tapamos esto Y este sería el camino Vale, perfecto Oye, pues nos va a quedar bien esta parte de abajo, eh Así como refugio interno guay Vale Eso es No sé No me gusta No me gusta Ahora me gusta más Ahora me gusta más Sí, me gusta más Vale, eh Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo Así, por ejemplo Por poner un ejemplo No sé Esto es provisional, eh Es provisional Vamos a ver Escaleras Cogemos estas escaleras Uno ¡Ey! Dos ¡Joder! Tres Ahí Esto un poco más para ahí Esto vamos a dejarlo De paso vamos a dejarlo Venga Muy bien Esto aunque sea ya está hecho, ¿vale? Que es lo importante Claro, es que esto tiene una altura más Vale Ya está El camino está hecho Lo que es el camino ya está hecho Vamos a poner un poquito de luz por aquí Un poco de luz por allá Y todo bien alumbradito Perfecto Entonces, tenemos tres caminos Y los tres son de diferentes colores Ahora vamos a poner lana Vamos a ver Podemos poner lana azul, por ejemplo Me gusta el azul Podemos poner lana Verde Y podemos poner lana Morada Por poner un ejemplo Entonces, la nana morada Por ejemplo Puede ir por aquí Entonces Se vería un poquito Vamos a ver A ver cómo se vería Simplemente para visualizar un poquito Cómo se vería La verde, por ejemplo La casa Así Y la azul, por ejemplo Aquí Eso es Que sería el agua La fuente Sí, esto Esto pega bastante Entonces, a ver Tendríamos Guay, yo creo que queda bien, eh Queda guay, eh Queda guay, tío Queda muy guay, tío Sí, señor Venga, vamos Ya está Estoy convencidísimo Me encanta cómo queda Así Eso es Aquí tenemos esto Pues uno más Uno más Eso es Hasta una altura concreta Que sería esta, por ejemplo Eso es Y esta es la Verde Vale Pues ponemos verde aquí Me gusta, eh Muchísimo Además cómo queda O sea, la diferencia de colores Me gusta mucho Te señala bien los caminos No sé Se te hace más ameno No parece que sea como cueva Está guay Está guay Vale Es todo lo mismo O sea, hasta esta altura Justo Ahí Perfecto Muy bien También quitamos el techo Y aquí Ponemos lo mismo A ver cómo queda con el techo El techo Ajá No, el techo vamos a dejarlo así ¿Vale? Para la entrada Muy bien Tranquilos, eh Ya iremos mejorando Ya sabéis que siempre va mejorando esto A ver, así Vale, así Entonces, como se ve muy verde Lo que se puede hacer es cada dos A ver, por ejemplo Espera, eh Estoy calculando Estoy calculando Oh Justo, chaval Me cago en la leche Qué artista Qué artista Oh Oh, yeah Oh, yeah Y esto, bueno Por ahora lo ponemos así Y ya está Vale Oh, qué guay, tío O sea, parece que, no sé Te vas a algún sitio ahí ¡Wey! Joder, siempre está ahí Lloviendo y tronando Y eso ha sonado mal, eh Muy mal ha sonado, eh Me cago en la leche Vale, perfecto O sea, tengo que poner Azul hasta aquí No, espera Azul Espera un momento Sí, azul por aquí Sí, eso es Azul hasta aquí Eso es Muy bien Y lo mismo aquí Pues me está gustando muchísimo Como está quedando No sé qué diréis vosotros Pero me está gustando mucho Sobre todo son lugares diferentes Eso es lo que quiero conseguir Vale Entonces, eh Ahora si pongo esto lo mismo A ver Un, dos No encajará ni de palo Pero bueno Aquí encaja justo con el hueco Que tampoco me parece mal Y aquí encaja bien No, no me parece mal Está bien Sí Sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh Eh Ah, no No encaja con el hueco No Ahí Ahí sí Vale No hay nada aquí, ¿no? Ahí Y venga Ahí ponemos El azul Mira que bien queda O sea La diferenciación de pasillos O sea Me gusta mucho, tío Y cuando hagamos este Un cuartito bonito Ya veis que Que bien queda ¿Cuánto llevamos? Joder, ya se me está pasando el tiempo Es que Se me da el tiempo como vamos Lo mismo aquí A ver Hasta aquí No No Ya sabía que me iba a pasar algo así Vale Pues vamos a hacer una cosa Ya está Solucionado el problema Y aquí vamos a poner Uno de estos también En la esquina Y aquí también Ahí Eso sí Por debajo también hay que ponerlo Que no se nos olvide ¿Vale? Eso es Y ya está Y queda Todo cool Yeah Yeah Ostras Es que queda Queda bonito La diferenciación, tío Me gusta mucho Y ya por último Tenemos que poner La moderada Vale Hasta ahí Vamos a quitar todo esto La morada igual Lo pongo con agua Ya veréis como Igual, eh No aseguro Pero Igual la pongo con Con agua Vamos a ver Lo hago así Eso es Así me gusta Vamos a ponerla Hasta aquí Por ahora Es que Voy a quitar esto, tío Y me diréis Pero ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? No te aclaras ni tú Pues ya sé que no me ha aclarado ni yo A ver Ahí estamos Ponemos un poco más Exacto Justo hasta aquí Eso es Yo creo que a uno Ya se está imaginando Lo que quiero hacer Vale Igual hago de dos Aquí, eh No te extrañe Que haga de dos Pero nada de más Eso es Sí, pues voy a hacer de dos A todas pues hago Eso es Y aquí ponemos Bueno Aunque sea por ahora Así ponemos uno de estos Para que alumbre un poco Y vamos a poner esta madera ahora Eso es Uop Y uop Eso es Muy bien, muy bien Y ahora vamos a poner escaleras Eh Ya sé que está ahí diciendo ¿Qué coño estás haciendo? O no Espera un momento Espera Vale Así yo creo que es mejor Sí, yo creo que va mejor así Sí Vale Ya tenemos esta parte hecha Y vamos a poner Esto Pues va a quedar Hasta Mejor de lo que esperaba O sea Me está sorprendiendo No sé A mí me está gustando mucho Me gusta que sea muy diferente la casa No sé Es lo que más me gusta Uop Uop Ahí estamos Ahí estamos Seguimos Y listo Vale Y ahora vamos a poner las lampaditas Que son cada dos Vale Uno, dos Y aquí lámpara Aquí lo mismo Justo coincide con la esquina Vale Aquí también lámpara Uno, dos Lámpara No Lámpara 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 Me he confundido Aquí No, tampoco coincide Me cago en Ah Bueno, da igual que no coincida Da igual Lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto aquí Esto aquí Ole Y perfecto Sí señor Yo creo que Que está quedando bien Está quedando curioso Vale Aquí lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y esto ya está ¿No? Sí, eso es Y por último Vamos a Tapar los agujeros Que hemos dejado vacíos Ah Y el techo Por supuesto Por supuesto que el techo Vale Vamos a quitar este techo Ahí estamos Muy bien Vale Esto ya dejaremos preparado Para el siguiente día ¿Vale? Para que podamos hacer Lo que queramos ahí Y al acabar el techo Ya vamos a dejar Que yo creo que Hemos hecho Buen trabajo hoy O sea Nos hemos centrado En esta habitación Pero Bueno, en estas habitaciones Pero hemos hecho Un gran trabajo Yo creo Vamos Yo pienso Vale Desde aquí Empezamos Eso es Y venga Ahí estamos Perfecto Queda súper bien Y por último Ahí Vale Vale Pues esto hay que retocarlo Vale Esta habitación Ya sabéis Pero Pero han quedado Mira que Que habitaciones más chulas Más diferenciadas De la otra casa Entramos aquí Y mira Mira que Que habitación más bonita Que habitación más bonita Y aquí Podemos salir A nuestro De nuestra casita Si señor Ah Esta hay que tapar Por cierto Joder Ahí Pues nada Procuraré Que sea en directo Este El siguiente capítulo Vale Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós